¿Existe la máquina del tiempo? ¿Alguien la ha construido? ¿O quizás lleva construida desde hace mucho tiempo? La máquina del tiempo es y será el reto más importante del ser humano, y es real gracias al proyecto Kronos, desarrollado por los nazis, quienes crearon la máquina del tiempo alemana llamada D-Glock. Como ya lo hemos mencionado muchas veces, viajar en el tiempo puede ser una de las cosas más sorprendentes que suceda en la historia de la humanidad. Actualmente no se tiene claro si en algún momento se ha realizado un viaje en el tiempo. Únicamente existen historias y testimonios de personas que afirman a toda costa de haber viajado a través del tiempo, quizás en alguna misión secreta o algún proyecto personal. A pesar de que las evidencias son muy escasas. Los supuestos viajeros afirman que todo es real, y que lograron viajar al pasado y en algunos casos al futuro. Este proyecto comenzó como el D-Glock, o también conocido como el proyecto Kronos. Los alemanes llevaron esto adelante con bastante éxito. Al parecer esta máquina existió, y de hecho llegaron a viajar en el tiempo, cambiando muchos aspectos de la historia actual. Aunque no hay plena certeza de todo lo que llegaron a hacer. Para nadie es un secreto, Hitler fue el líder de los nazis catalogado como ambicioso y malvado. Los deseos de haber ganado el segundo conflicto bélico mundial eran muy grandes. Pero lamentablemente no fue así. Aunque, ¿qué habría sucedido si aparentemente una máquina del tiempo estaría en manos de Hitler? Existen algunos relatos en los que se asegura que Hitler tuvo en su disposición una máquina del tiempo que le permitía regresar al pasado, e incluso al futuro. Aparentemente Hitler intentó cambiar la historia. El experimento de los nazis fue llevado a cabo durante la segunda guerra mundial. En ese entonces los científicos alemanes decidieron utilizar tecnología extraterrestre para la creación de este aparato. La campana era el primer experimento de un prototipo de motor antigravedad. Una de las cosas que más llama la atención era que el proyecto había sido desarrollado con los nombres de tiempo y portador de luz, teniendo referencias en los documentos ultra secretos como puerta del tiempo. La campana fue creada durante las últimas etapas de la segunda guerra mundial, entre 1943 y 1945. La campana estaba hecha de un metal especialmente pesado y también estaba encadenada al suelo. Tenía una proporción de 5 metros de alto, con 3 de diámetro. Aparentemente tenía dos cilindros giratorios que contenían una especie de sustancia parecida al mercurio. El proyecto de la campana nazi estaba al mando del general Hans, un ingeniero científico que estaba involucrado en el desarrollo de los misiles, alas volantes, ognis nazis, entre otros proyectos. Varios científicos nazis murieron durante la prueba del diapositivo, debido a que el artefacto echaba radiaciones. Aparentemente la campana desprendía una especie de brillo violeta. Los documentos secretos hacían referencia a una aparente puerta del tiempo. Parece que el verdadero secreto de la campana nazi es que realmente podía ser una máquina del tiempo. Y para que éste funcionara necesitaba activar su sistema de propulsores giratorios, realizando así al mismo tiempo pequeños desplazamientos aéreos. Aparentemente con esto pudieron cambiar el curso de la guerra. Pero por desconocidas razones no se logró efectuar el experimento. Únicamente estuvo en fase de pruebas. Aunque pasó algo extraño. La campana fue trasladada en un avión de carga. Haciendo escala en Barcelona, España. Hacia el continente suramericano entre Chile y Argentina. O incluso a la zona de la Atlántida. Aunque el 9 de diciembre de 1965, un objeto volador con forma de campana se estrelló en Pensilvania. Se estima que el artefacto fue recuperado de manera inmediata por parte del ejército de los Estados Unidos. Muchos de los testigos que vieron el objeto aseguraron que éste contenía inscripciones extrañas similares a la campana nazi. Incluso algunos aseguran que el general Hans fue trasladado a las bases secretas de Estados Unidos. Todo esto está protegido con el nombre de la operación Paper Clegg. Los historiadores dicen que es probable que no exista aquella arma de viaje en el tiempo. Y esto se debe a teorías de conspiración no verificadas. ¿Qué opinas al respecto? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si el vídeo te gustó deja tu like y compártelo con tus amigos. Y no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo para no perderte ningún vídeo.